Hola, muy buenas a todos. Aquí os traigo un nuevo vídeo. En este caso son las generalidades del atletismo, en concreto los saltos. Los saltos pueden ser considerados como una habilidad motriz que se presenta de forma natural en el ser humano, especialmente en el caso del salto de longitud. Y que además está estrechamente relacionada con la carrera, otro tipo de desplazamiento. Además, va a formar parte de la carrera de todas y cada una de las disciplinas de saltos, como vamos a ver a continuación. Por tanto, los saltos los podemos dividir en cuatro fases, que son la carrera, la batida, el vuelo y la caída. Aquí vemos el ejemplo. Ya sería la fase de batida, el vuelo y por último la caída. ¿Cómo podemos clasificar los saltos en atletismo? Pues bien, en función de la dirección del salto, si uno libera en 1989, nos los clasifica en saltos horizontales, como son el de longitud y el de triple salto, y saltos verticales, el salto de altura y el salto de compértiga. En función de las características del concurso, Rius nos los clasifica en concursos cerrados y concursos abiertos. ¿Qué quiere decir eso de concursos cerrados y concursos abiertos? Pues bueno, concursos cerrados son aquellos saltos, aquellas pruebas de salto, en las que el número de intentos está determinado previamente. En el caso de la longitud y del triple salto, estaríamos hablando de concursos cerrados, donde los saltadores pueden realizar entre tres y seis intentos. No hay más. En una prueba internacional, normalmente todos los saltadores tienen tres intentos y solo los ocho mejores pasaría a la fase de mejora, donde tendrían tres intentos más para dilucidar quién es el mejor saltador. Sin embargo, en el caso de los concursos abiertos, como es el caso del salto de altura y del salto con pértiga, el atleta dispone de tres intentos en cada altura, de tal modo que conforme va superando la altura, vuelve a tener otros tres intentos más para superar la siguiente. Y por eso se le denomina concurso abierto. En función de la superficie de caída calzada, en el año 1999, su publicación sobre el atletismo nos distingue entre los saltos sobre el foso de arena y los saltos sobre colchoneta. Los saltos sobre el foso de arena son, de nuevo, el salto de longitud y el triple salto, mientras que los saltos sobre colchoneta son el salto de altura y el salto con pértiga. Factores determinantes. Así, los más esenciales. Hay otro vídeo donde esto se analiza mucho más detenidamente, pero en este caso, a nivel de iniciación, los saltos, las características determinantes del salto de longitud o del salto de altura o del salto con pértiga son tres. La velocidad en el momento del despegue, es decir, a qué velocidad se halla el sujeto en el momento en el que su pie despega del suelo. El ángulo de salida, que sabemos que ha de estar entre 40 y 45 grados, es el ideal. Y la altura del centro de gravedad en el momento del despegue. Cuanto mayor sea esa altura, mayor también va a ser la distancia que se logre. Y bueno, y eso es todo. Es un vídeo corto. Espero que os haya gustado y os haya servido para haceros una primera idea de lo que son los saltos en el atletismo. Un saludo. Chao. Gracias. Gracias.